1, 2, 3, 4 Caminando por la cuerda floja Solo debajo 1, 2, 3, 4 Caminando por la cuerda floja Solo debajo 1, 2, 3, 4 Caminando por la cuerda floja 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 Solo debajo Solo debajo 1, 2, 3, 4 Caminando por la cuerda floja Caminando por la cuerda floja Caminando por la guacha floja Caminando por la cuerda floja Caminando por la cuerda floja Solo yo